ya como sabéis algunos otros no por eso lo explico ahora cuando empezó la pandemia yo para que mis hijos vieran que estaba bien les cantaba una canción cada día bueno luego mis hijos víctor me dijo nombre no no las mandes por whatsapp mándamelas a mí que hago un canal de youtube y yo te las cuelgo y no te preocupes ya de mandárselas a nadie que ya las cogen a la esperanza vale bueno y entonces salen pie después me dijeron oye no mandes una cada día que es demasiado y agobia pues vale cada dos o tres días muy bien resulta que pronto con esta esta que la colgaré será la 150 aunque ya llevo cantadas casi 200 pero esta será la número 150 y quiero que sea muy especial es muy especial porque como veis es domestico totalmente el vídeo mi mujer magda con con todo su cariño y su móvil me graba a mí aquí en casa en el cuarto del ordenador y de los tractos y bueno pues esta canción viene ni al pelo para dedicársela a ella y se la dedico con todo mi cariño a mi querida contigo aprendí contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días hacer más largas mis escasas alegrías ser dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna contigo aprendí aprendí que puede un ser un beso ser más suceso y más profundo que puedo irme marcha ahora mismo de este mundo que puedo irme marcha ahora mismo de este mundo las cosas buenas que has contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí que yo nací el día que te conocí aprendí que que midir y contigo aprendí que yo nací el día en que Reconoci